Pues sí, la verdad que la marca Sabor a Málaga, que es una de las marcas de promoción que tiene la Diputación de Málaga... ...para los productos del sector agroalimentario, es todo un éxito. Y estamos recorriendo toda la provincia, con distintas ferias, en las cinco comarcas y también en la capital. Y ahora en pleno verano, en plena temporada alta, llegamos a San Pedro... ...y yo quiero agradecer al Teniente Alcalde que nos acompaña, pues la acogida y el cariño... ...que se nos ha recibido aquí a la marca Sabor a Málaga y a la Diputación, a la portavoz del Grupo Popular Ángeles Muñoz... ...y a mis compañeros del equipo de gobierno de la Diputación que están por aquí. Sabor a Málaga es una marca que surgió hace ya tres años con la intención de promocionar los productos del sector agroalimentario malagueño. Muchísimos turistas vienen a nuestra tierra no solo por el sol, la playa, el gol, sino también por cómo se come. Y por tanto tenemos aquí una industria en cierne, me atrevería yo a decir. No podemos vivir exclusivamente del monocultivo del turismo. Estamos hablando de que tenemos que potenciar la industria al sector agroalimentario. 400 empresas en tres años se han sumado a la marca Sabor a Málaga entre esas distribuidoras, restaurantes, chiringuitos... ...y sobre todo productores, que muchos de ellos están hoy aquí en esta feria que tiene 67 stands... ...de empresas de toda la provincia que vienen a ofertar sus productos. Yo creo que esto es una magnífica iniciativa que recorre toda la provincia. Sabor a Málaga es uno de los grandes aciertos de la Diputación, creo que es así. Que es potenciar los productos de nuestra tierra para generar más empleo y más riqueza. Por tanto, la segunda estrategia, aparte de los mercados itinerantes, como veis, para que la ciudadanía... ...en los casos productos de primera mano, es ya consolidarlo de forma estable. Este año pasado abrimos el primer mercado estable de Sabor a Málaga en Coim, el mercado del Guadalhorce... ...con una inversión que se hizo entonces de 300.000 euros y que está funcionando magníficamente bien... ...sobre todo para los productos del Guadalhorce vinculados al tomate, a las naranjas, a los cítricos fundamentalmente. Nuestra intención este año en presupuesto está un mercado también Sabor a Málaga en Torremolinos... ...que mañana presentaremos con el alcalde. Y lo que quería contarles hoy aquí, hemos llegado a un acuerdo con el grupo de San Pedro, con SP... ...con el Ayuntamiento en definitiva, para hacer una importante inversión en San Pedro vinculada también a Sabor a Málaga. San Pedro va a tener un mercado Sabor a Málaga, este año se está haciendo ya el proyecto... ...se tramitará la inversión, la Diputación va a invertir 600.000 euros en ese mercado Sabor a Málaga... ...que se va a ubicar en San Pedro, ¿dónde? Pues ya lo decidirá el Ayuntamiento, ya lo decidirán los responsables municipales... ...pero ya está pactada esa inversión, el presupuesto está consignado para convertir en un mercado permanente... ...de productos malagueños, para disfrute de los vecinos de San Pedro y de Marbella, pero también de los visitantes... ...porque al final el sector agroalimentario también es un atractivo turístico. Y esa inversión vinculada a la gastronomía aquí en San Pedro yo creo que va a venir muy bien... ...para crear más empleo y poner más en valor los productos del sector agroalimentario malagueño. Eso estamos trabajando ya, el Ayuntamiento está trabajando ya en el proyecto... ...y en cuanto nos lo presenten podremos tramitar la subvención que será en torno a los 600.000 euros... ...que son 100 millones de las antiguas pesetas, que se dice pronto, ¿no? Así que, es decir, donde se han consolidado los mercados y las ferias itinerantes como esta... ...se están consolidando mercados definitivos, ¿no? Y esta feria ha funcionado bien aquí, ya el año pasado ha funcionado muy bien... ...este año con un poquito más de calor, pero yo creo que ese mercado va a venir muy bien para la zona... ...para potenciar los productos agroalimentarios y para crear empleo y riqueza, que es de lo que se trata.